La gran convocatoria que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Grupo Villacero, Diálogos por México, en ese sentido yo creo que va a ser un programa muy interesante que a partir de aquí toma esta gran empresa neolonesa con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy me invitaron justamente para compartir la visión de las reformas del país. Entenderá usted que yo vengo los sábados y domingos a mi casa y afortunadamente el señor rector y el señor Julio Villarreal acomodaron esta conferencia para que antes de regresarme a mis obligaciones a la Ciudad de México pudiera cumplir con ellas. Yo he repetido insistentemente de que yo soy el secretario de Economía del país y tengo un encargo de alta responsabilidad que me ha dado el señor presidente y eso es a lo que me dedico el 100% de mi tiempo. Yo sé que el Estado de Nuevo León va a la elección intermedia con renovación de todos los cargos públicos y seguramente va a ser un proceso muy interesante en donde todos los partidos políticos, incluyendo el mío, estarán tomando determinaciones importantes. Los tiempos se darán hacia fines de este año y yo creo que en ese momento los partidos tomarán sus decisiones. Por lo pronto, la responsabilidad de la implementación de las reformas es la prioridad número uno del presidente Peña y a eso estamos dedicando todo nuestro esfuerzo. ¿A usted no le interesa este cargo? Repito, como neolonés me interesa lo que va a suceder en mi Estado el próximo año y en su momento sabremos las decisiones que toman los partidos políticos. Secretario, pero que se mencione su nombre, pues ¿qué representa para usted? Sin duda, siendo el único neolonés en el gabinete del presidente Peña, es natural que de alguna manera esté mi nombre vinculado a los procesos el próximo año en el Estado y para mí es motivo de orgullo y satisfacción que algunos neoloneses crean que tengo el perfil y las posibilidades, pero por lo pronto mi trabajo, mi ocupación y mi compromiso es con la Agenda Económica Nacional. ¿La mención es de que usted es el candidato del presidente? Los partidos son los que en consulta con las comunidades son los que definen cuál es la mejor batería de candidatos. El señor presidente de la República ha sido y será respetuoso de los tiempos políticos y de los procesos de los partidos. Gracias.